Hola amigos de High Open Minds, se les saluda en esta semana 74 dedicada a la protección arroba jpulido 0306 les complace con este tema que se titula a mi me pasa lo mismo que a usted a mi me pasa lo mismo que a usted me siento solo lo mismo que a usted paso la noche llorando paso la noche esperando lo mismo que a usted a mi me pasa lo mismo que a usted nadie me espera lo mismo que a usted porque se sigue negando el amor que voy buscando lo mismo que a usted cuando yo llego a mi casa y abro la puerta me espera el silencio silencio de besos silencio de todo me siento tan solo lo mismo que a usted a mi me pasa lo mismo que a usted me siento solo lo mismo que a usted paso la noche llorando paso la noche esperando lo mismo que a usted cuando yo llego a mi casa y abro la puerta me espera el silencio silencio de besos silencio de todo me siento tan solo lo mismo que a usted a mi me pasa lo mismo que a usted a mi me pasa lo mismo que a usted nadie me espera lo mismo que a usted paso la noche llorando paso la noche esperando lo mismo que a usted a mi me pasa lo mismo que a usted a mi me pasa lo mismo que a usted a mi me pasa lo mismo que a usted a mi me pasa lo mismo que a usted a mi me pasa lo mismo que a usted a mi me pasa lo mismo que a usted ¡Gracias!